aquí tengo esta aromática que viene en una presentación especial vale, voy a prender el incienso listo, voy a echar así voy a hacerte un masajito eso es perfecto mira, te voy a hacer así exacto, por aquí por acá y voy a usar estas plumas para acariciar tu cara muy delicadamente listo, mira hola, bienvenido si, veo que no puedes dormir, verdad? mal entiendo bueno voy a prepararte una aromática y ya te voy a contar lo que pues vamos a hacer vale ¿te gusta la aromática sin azúcar o con azúcar? vale, perfecto permíteme, yo cojo el agüita listo, aquí está bueno, perfecto bueno, perfecto aquí tengo esta aromática que viene en una presentación especial bueno, esta aromática te va a ayudar a descansar muy muy bien así que ya así que ya te la voy a preparar si, mira huele súper rico vale, mira voy a poner la cera aquí no te preocupes el agavita está tibia para que te la puedas tomar qué pena para que te la puedas tomar a ver mientras se queda ahí si, el gatito está consentido hoy a ver bueno, aquí como puedes leer y ver tiene una leyenda esta aromática que es vitalidad para despertar tus sentidos y darle impulso a tu día y noche listo aquí nos salió un pedacito de fruta seca y aquí y aquí nos dice de qué es esta aromática y es de mora, flor de jamaica, mango, remolacha, moringa, zanahoria y mandarina para las buenas energías entonces mientras se hace ahí voy a voy a consentirte un poco para ayudarte a dormir si, venía en una presentación súper linda como un huevito vale espera, yo la veo por aquí listo voy a prender este incienso de canela que es como de madera vale vale voy a prender el incienso listo ya lo sé y como puedes ver se está quemando todo el palito vamos a ponerle otro poquito más de fuego mira, mira como va saliendo si que pena contigo si logras escuchar a los gaticos por por el lado de allá pero es que como tú sabes son un poquito inquietos vale voy a prender otro poquito más de incienso y te lo voy a pasar por la carita y mira como puedes ver yo lo saco de los dedos tú 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 el humito listo, perfecto, vale entonces ya que limpiemos un poquito el aire para que logres clamarte un poquito voy a hacerte un pequeño masajito en la cabeza y después te voy a cepillar un poquito el cabello, vale entonces permíteme, voy a hacerte un masajito eso es relájate un poquito si eso es, calma desde el estrés de helado esto es vamos a hacerlo muy suavecito esto es cierra tus ojitos cierra tus ojitos bien, perfecto bueno, ahora voy a cepillarte un poquito el cabello para después masajearte con otro producto si, con un objeto en especial vale bueno, mira, aquí tengo el cepillito entonces voy a pasarlo por tu cabello suavemente a ver eso es muy suavemente perfecto eso es si, relájate un poco siente como el cepillo te está desenredando un poco el cabello eso es perfecto a ver eso es suave bien listo ahora te voy a hacer en esta parte de la cabecita vale a ver por este otro ladito eso es cuidado en esta partecita un poquito mas lento para que te relajes un poco para que te relajes un poco te relajes y cierres tus ojitos tus ojitos cierra tus ojitos mientras yo te cepillo eso es eso es eso es perfecto si, que tal te estás sintiendo vale, me alegra que te estés relajando un poco listo otro poquito con el cepillo del otro lado te parece perfecto déjame revisar tu cabello un poquito un poquito un poquito si ya quedó más desenredado entonces ya voy a dejar de pues cepillarte el cabellito ahora lo que voy a hacer es usar esta arañita vale con esta arañita te voy a hacer un pequeño masajito mira te voy a hacer así te voy a hacer varias veces así para que logres relajarte un poquito y cerrar tus ojitos vale entonces permíteme eso es sí sentir como te va haciendo el masajito en la cabeza exacto sí muy bien relájate un poco eso es siente como esta arañita te está haciendo el masajito muy muy suave en la cabeza sí puedes cerrar tus ojitos y sentir y escuchar como te masajean con la cabecita y te quitan todo el estrés que tienes así que relájate un poco cerra tus ojitos eso es eso es te haré con esta mano es que esto se me cansa un poco es un poquito aquí en la partecita por acá eso es un poquito por acá sí lamento si logras escuchar a mi gatito rascándose aunque la verdad ese sonido es un poco relajante así que espero no te incomode eso es relájate un poco eso es bien te haré un poquito más por este ladito te haré un poquito como en un circulito eso es relájate un poquito muy bien perfecto vale ahora sí vamos a pasar a hacerte unos pequeños toquecitos en la cara por si aún no has cerrado los ojitos para que te relajes un poquito más así que aquí tengo esta pequeña bolsita con arroz y te voy a hacer un poquito de toquecitos toquecitos en tu carita vale para que te la desalajar mejor bien entonces te la voy a poner por aquí a ver por acá esto por aquí en la cara para que te relajes más se te quita el estrés se cayó un poquito de arroz para que sientas esos toquecitos en tu cara tu carita 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 eso es que te relajes un poquito tiene un pelito esta cosa a ver que te relajes con este esta mini bochita de arroz chucur 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 a ver con la otra chucur 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 a ver déjame ver por acá chucur 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 choco choco, 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 choco bueno bueno, perfecto yo creo que ya fue suficiente con esta fuchi, 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 fuchi de arroz y voy a usar estas plumitas para acariciar tu cara muy delicadamente, vale bueno 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 a ver a ver permíteme eso es, duérmete ya, duérmete ya, te estoy consentiendo un poquito, un poquito para que te logres dormir ya cierra tus ojitos cierra tus ojitos ya te ayuda a dormir un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito descansa un poquito cierra tus ojitos y pienso en cosas lindas, sueña lindo Choc, choc, choc. Listo Bueno Veo que ya te estás quedando muy dormidito Así que voy a aprovechar y te pondré Un antifaz en tus oídos Permíteme Aquí está Aquí está el antifaz Va a ser un poquito difícil sacarlo Listo, mira Este es el antifaz Tiene estrellitas Estrellitas Y suena muy muy bien Te lo voy a poner un poquito pues, unos segundos en los ojos Un poquito para quitarte Esas ojeras que traes También Te lo pondré para que tus ojos descansen un poco Vale Así que permíteme Te lo pondré por aquí En esta partecita A ver A ver A ver Que no se te caiga Porque sería muy malo No se caiga A ver A ver Carita Carita Para que Tendremos con una Carita más hidratada Hidratada Y limpia Ya lo voy a destapar Listo Y le voy a quitar El taponcito que tiene Vale Esta cremita Es nueva Te la voy a aplicar a ti Ya que tienes la piel Un poquito seca Así que te la voy a poner Para que tengas una piel Más suave Y hidratada A ver Listo Quitemos el exceso De crema Un poquito La verdad es que huele Súper súper rico Esta crema Bueno Permíteme Que te voy a quitar El antifaz Permíteme Te voy a quitar El antifaz Eso es Bien Que tal Están tus ojitos Los sientes Mucho más Frescos Si Eso me alegra Y que tal Si lograste relajarte un poco Con este Antifaz De gel Si Perfecto Si Lo sé A mí también me encanta Como suena este antifaz Es como uno de mis Sonidos favoritos Está súper súper lindo Mira Bien Eso es Ahora sí Te voy a aplicar un poquito De la crema Mira aquí Tengo Primero me la voy a aplicar De las manos Te la aplico toda Y después Si Después Si te aplico Te hago ticas Vale Entonces permíteme Por aquí Mejor por este lado Por este lado Si Huele súper rico Bueno Dame un segundo Yo tomo Agüita Porque la verdad Tengo Muchísima sed Listo Eso es Bien Ahora sí Te voy a poner Punticos De crema Por toda la carita Así que déjame Cojo un poquito Aquí Y otro poquito Aquí 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 Eso es Así Te voy a poner Estos cuatro punticos De crema A ver Chupa 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 listo, perfecto eso es muy bien vale, eso va rico, verdad? sí bueno, ahora sí voy a tapar la cremita ok, espera, yo le pongo este taponcito de nuevo aquí ay no, mentiras, mejor quitémoslo bueno, voy a tapar la cremita listo, y ya, ahora hemos terminado así que, espero que te hayas relajado un poco con esta pequeña atención personal para ti, para ti párate, 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 párate ok, pues hayas podido dormir muy bien por lo menos dejar el estrés de lado, vale? listo, me alegra mucho ya, espero que sueñes muy 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 lindo adiós hola chicos, hola chicas bueno, espero que les haya gustado mucho esta atención personal que se hayan relajado un poquito la verdad es que lo que más amé de esto fue este antifaz todo bello que sonaba muy muy chévere estoy en shock porque la verdad es que este video tuvo bastantes cortes saben por qué? porque miren este miren este alegón él y sus hijos no nos dejaron grabar en paz pero que los amo aún así no, aunque no me dejen grabar ASMR yo amo mi cuñito bueno, espero que se hayan logrado relajar tanto como este mi yo que ya se quedó dormido y que les haya gustado el nuevo mi soft spoken que fue un poquito difícil volverlo a recuperar pero lo intento así que gracias por todo el apoyo gracias por todo el apoyo y muchos besitos chao despídese Micho ay se durmió se durmió el Micho adiós, 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 adiós es un gato alejón chao, 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 chao